Pues nada más y nada menos que... Acompañado Sonido Cóndor Gracias de antemano a todo mi asad técnico Las diferentes generaciones de todos los que han estado presentes en esta noche Han sido muchos, muchos ya son señores, ya tienen hijos Que bueno que la vida y la estancia de Sonido Cóndor les haya enseñado Que todo en la vida, por la buena se puede, se hace, si se quiere Y bueno pues somos y caballeros hoy, gracias también a mi familia Al licenciado Héctor Aguilar Con quien fundé hace 18 años, Sonido Cóndor Esa noche presente, gracias a mi familia que hoy está presente todos mis hijos Monserrat, Héctor, Julio Sofía, Araceli Toda mi gente, Jocelyn Marichu Y bueno pues todos y caballeros vamos a atacarnos esta noche Este es el primer número, baila conmigo Aquí iniciamos y a partir de este momento no quiero ver a ningún cabrón sentado No quiero ver a ninguna niña haciéndose magia Niñas, agarren de la mano cualquier cabrón y saquenlo a bailar para que les dé pena A eso venimos a bailar esta noche Así es que vamos a arrancarnos hoy con el primero de los grandes éxitos de Sonido Cóndor Gracias, esa noche el tema se llama Baila conmigo Lara, te la puedes traer por aquí por favor Lara, por favor Bienvenidos, el tema se llama Baila conmigo Para toda mi gente de La Pensil Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Ahí está para mi gran amigo el rey del cassette Gracias por el obsequio que nos trajo desde la Unión Americana Gracias Felicidades, hermano Baguilar de parte de todos, profesor técnico y familia Gracias Para discama, mi Nicaragua Y sonido Cóndor Negra, baila este ritmo Ya llegó la banda de los guayabos Directamente desde la hermana república de Tejabanes Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Ahí está para su bien el farimbo Chambelé Para Chava y Serfoso Xochitl Allá viene el ranchito Que muy pronto se dan papás Felicidades Baila, baila, baila Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Si nos puedes apagar tu luz, por favor Venga Baila, baila, baila este ritmo No sé que tienes mujer Cuando quiero bailar De que moriremos, no lo sabemos Pero como siempre nos seguiremos Y nos comes en el presente Baila, baila, baila Baila conmigo Negra, baila este ritmo Ahí en el cielo se ve la tumba señal En las paredes de los edificios La nueva era Baila negra Y baila, baila conmigo Con los dos Ahí está para Ficcio Y su esposa esa noche Ahí se llama a mi compadre Es amigo negro Esa noche El tema se llama Baila conmigo Esa noche Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo No sé que tienes mujer Esa para el glorioso Sayayin Y el Simitrio Para Juanita Limbaña Para Mandraca Y el Chicharras Y el S. Toño Baila este ritmo Baila, baila conmigo Y la super banda cóndor Esa noche Baila, baila este ritmo Cuando llega el pantalón Todo me parece Ahí está para los hermanos Ernesto Ferra Llovía, llovía Nevaba, nevaba Baila, baila conmigo A lo lejos Y hoy lejos Que decir que el sonido cóndor Era la pura chingonería Baila, baila conmigo De parte de Yamal Como siempre Siguiendo el vuelo Del sonido cóndor Baila, baila conmigo Ahí está para la mujer Que yo más quiero Y es Siana Aquí en el aniversario De Rufo Lidar Sonido Discomóvil Nicaragua Echen el humo, niños Baila, baila Baila conmigo Negra, baila este ritmo Bienvenidos Ahí va Dios se vio crecer Por tu música Tu voz Por eso aplausos Nadie te ha de vencer De parte de Chita Desde la Chamizal Bienvenidos a los amigos Que vienen desde Catepec Los amigos que vienen Desde... La ermita de Zaragoza Baila conmigo Los amigos que vienen Desde... Baila este ritmo Baila La delegación Álvaro Bregón Negra, baila este ritmo Baila, negra Para los amigos que vienen Desde la delegación Y se alcanzó Campamento 12 de octubre ¡Baila! ¿Quién se llama? Baila conmigo Esta noche A ver si me escuchas Golera Bienvenidos Esa noche córdor El Hava Dalao La rumba en México Ha llegado Con sonido córdor Se ha recordado Baila, baila A mis grandes seguidores Y la perdida De Tauleve Baila este ritmo Baila, baila conmigo De parte de Panchito Baila este ritmo No sé que tienes mujer Cuando te miro bailar Esa noche córdor Eso te lo puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila Baila conmigo De gran baile este ritmo Bienvenidos Baila conmigo De gran baile este ritmo Ahí está para la disco Se remonta esa noche Con un beso que viene Cuando no quieres bailar El mundo empieza a gritar Baila, baila Baila conmigo De gran baile este ritmo Ahí está para la familia Aferra de Gado Aferra de Gado Baila conmigo De gran baile este ritmo Ahí está para la gente que te apoya Baila, baila conmigo Baila, baila Baila conmigo De gran baile este ritmo No sé que tienes mujer Cuando te miro bailar No me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar De frontera a frontera De rincón a rincón Los jóvenes Los jóvenes Siempre conmigo Sonidos de honor Las malditas jóvenes Baila este ritmo Baila negra Y baila rato Con los jóvenes A chaparabalos de los argentinos Free 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 Bueno pues somos mis caballeros Continuamos adelante Una vez más queremos Vamos mis caballeros A todo el público Que está Ahí en las afueras Desde ahí arriba Por favor Si son grabables Pues echarnos la mano No queremos Que alguien salga perjudicado Por favor Tengan mucho cuidado Ya si el público Puede Quiere estar ahí Puede hacerlo Pero Queremos decirles que Hoy no queremos Que esto se empañe Por alguna cosa negativa Todo por culpa De la irresponsabilidad De los que están Allá arriba Por favor Así es que vienen automóviles A alta velocidad Suplicamos Que sean tan amables De mantener un poquito De cuidado Allá arriba ¡Vámonos Recio! Damas y caballeros Hoy Esa noche gigante Los sonidos en México Queremos agradecer A todo el público Hoy su presencia Amigos que vienen De diferentes lugares De México Amigos que están disfrutando Hoy La música del gigante La colonia argentina Sonido Cóndor Público Aquí en la cabina Estamos completamente llenos Hay un chingo Menos Hoy estamos en esta ocasión Saludamos a mi nieta Que viene a dar un beso A su abuelito Vámonos Recio Esta noche Por los caminos de Dios Allá Allá Ahí está para la amiga Adriana Mi niña Adriana Esta noche Vamos Dice Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Allá Ahí está para la publicidad Freddy Esta noche Está mañana La música Está mañana Está mañana Aran ¡Bienvenidos a Esa Monche y Cóndor! Esa Monche gigante de los sonidos en México para toda la banda de los sienios y los cierros de la Colombia Pensil, siempre con sonido Cóndor Esa Maradona y Chico y Moy para el Manzón y Ambrés y la banda de Michigan y el abuelo, felicidades Cóndor, gracias No importa el momento ni la distancia cuando toca sonido Cóndor lo hace con elegancia el bar de Juan y Adriana y Rosario organización Varela Échele humo Amnos por los caminos de Dios esta noche Amnos por los caminos de Dios esta noche Para los jóvenes, hoy presentes en tu 16 aniversario Para Censar, Isael Para Negro 1 y Negro 2 Para Alex, Diego, para Paco Y los que faltaron Para los amigos que vienen de Acuamanalata Allí en Tlaxcala Apoyando al Gigante Cóndor Para toda la gente que viene desde Toluca La capital del Estado de México Para los amigos que vienen desde la ciudad de Puebla El cielo cayó una estrella Con cinco picos soldados En esa noche en los cómics Los más solicitados Acuamanalata Las Galas Para El Moncho Se llenó el número uno de sonidos de bandal Ay, vamos a ir a Fondar Aquí es Moncho Humo Ahí está para Alex, Atemón Para Club Santa Julia Presente en los mejores segundos El socio Malone Diti Martí Marvis Marvis Como Milicaragua El conquistador Y se están técnicos sin chamba Marvis El castigador Mili El sapo Y el grifo Se hemos ido a Cotar Allá para el nuevo chofer De sonido cóndor Se ven Nos a Fasco De regreso con sonido cóndor Bienvenido Ya lo extrañábamos Vaya para allá Hoy la voz dejé esa noche Llegó toda la banda de Cotinani Sky El Araya El Tiki Eder y el Vaquero Mil por ciento cóndor A todo la banda de los argentinos Bienvenidos Porque hoy no podía pasar siempre Estamos contigo Además del baño Arenal de la raza Para la amiga Meli Antes la seguidora Número uno de sonido cóndor Antes de que le pegaran Ahora le pegan Para su amigo Villanueva Saludos para Estatúo en Argentina Desde Toluca Coyo Cayó una estrella Sonido cóndor Es una de ellas Lo dice Sonido Sarkaz Siendo cóndor Música Perdón La banda de Michi Nantes Llegar Tapir Asema los pequeños traviesos Directamente desde Santa Fe ¡Luces de colores! Los organizadores los mejores Y los hombres los más cabrones Asema para Liceo y Sergio Se poncieron a Pensil Asema para toda la gente de Juan Márbano ¡Eso mucho! ¡Celo para cero, cero! ¡Ay Alejandra, cómo te quiero! A parte de Yaman de la calle 2 A morir y 100% pasar ¡Lima, limón y papaya! ¡La banda de la calle 2! ¡Y a Yaman, ánimos a pantalla! ¡Ahí está para Liceo y Chazán! ¡Vamos a bailar! ¡Para toda la banda en el campamento de Tamanúme! ¡Grazamos el anuncio 100% comprar! ¡Gracias! ¡El hueco y el hip-hop! ¡Asa para los amigos de Don Chinatina! ¡Gracias! ¡A la cadena por favor! Inicia Gracias para los amigos de Noche Latina Bienvenidos 7x361 Como chamos ya mal ninguno Eso no llega Free Let your mind be free Free Let your mind be free Let your mind be free Vamos con la música salsa La música que gusta La música que hoy En esa noche están ustedes solicitando El tema se llama Que Viva Que Viva Changó Esa noche dice tarde pero llegamos Los Contreras de la Argentina Siempre apoyando el chingón Sonido Cóndor, gracias Nací Cóndor, crecí Cóndor Moriré Cóndor de parte de Yamal Calle 2, Caloria, Pencil Vámonos Recio El tema se llama Que Viva Que Viva Changó Esa noche Esa noche para amigo Gerardo Que Viva Changó Que Viva Changó Y la Maquelita Mayra Y la Maquelita Mayra Gracias por el auceque Esa noche Que Viva Changó Que Viva Changó Señores Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita Esa para el ser Esa noche, gracias Para ti Para la Uy, ¿qué? Esa para yo Y en ese arroz Y dice Que Viva Changó Que Viva Changó Que Viva Changó Que Viva Changó El tema dedicado para toda la gente Allí en la ciudad de Chicago, Illinois Mis amigos villanos Arranco del corazón Échale sabor La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Tú nos envíes tu curso Esa para el bolsa Y toda la banda de Lago San Pedro Que Viva Changó Changó Que Viva Changó Changó Que Viva Changó Que Viva Changó Changó, señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara Esa para mi niño Abando sano El que revolucionó El diseño gráfico de los sonidos El creador de las primeras tarjetas de sonidos honor Que Viva Changó Esa noche Adán más sano El que hizo el diseño de la publicidad que ustedes vieron Chingón, ¿verdad? Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada Contra lo bueno ilumina Junto a tu boca divina Que Viva Changó Que Viva Changó Que Viva Changó Para Mercado Iscán y los perros negros Son el papá, el vampiro y el pata Vaya, José Manuel Vaya Vaya, sí, le Changó Eres gocioso Para sonido lesbios y discotexto Ya te lo vea, papá Y la banda de los ojos rojos Para 15 culturales en la salsa Y el torero Ahora ya, torero Échale humo, niños Para los fines de parte de Andrés Es el nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegas con tu fluido Tu sagrada bendición Que Viva Changó 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 Señores A menos recen con el piano Esa noche Vamos a decir Para dile de parte de Andrés Que le quiero un chingo Changó, 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 Changó Que Viva Changó Para los dos de ese puñetar Para Ana y Alfonso Que Viva Changó Santa Bárbara bendita Para ti surge Para mis amigos de la Pertina de Taulema Gracias Para ti surge mi vida Y con emoción se inspira Que Viva Changó Que Viva Changó Changó Y el famoso Tene ¿Para qué de qué? Hace 18 años Con el gigante Córdor Con un tatín fin Lago San Pedro Pensil Con el corazón La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo A esa para el más grande Para el terugno de la Castilla питando a la Virgen Strong A la Virgen noble Que viva Changó Que viva Changó ¡Que viva Changó! Que viva jingado que viva Changó que viva Changó que viva chango bienvenidos hoy y dice y mi gran amigo macho villagomés y la amiga blanca esa noche bienvenidos para chiquemar y ignor para sonar Estrella de Tatora ¡Cambio, chango! ¡Que viva chango! ¡Que viva chango! ¡Que viva chango! ¡Que viva chango! ¡Señores! ¡Cambio, semanal! ¡Cambio, chango, en el negocio! ¡Papá! ¡Aché todo lo día, papá! ¡Cambio, chango, en el negocio! ¡Cambio, chango, en el negocio! ¡Cambio, chango, en el negocio! ¡Eso, para el super banda Cannabis! ¡Lato decimal! ¡Para Tyson, El Pedroño y el gallito! ¡Para la inicia emocionante Occur! ¡Más amigas en la Guerrero! ¡Que viva chango! ¡¡Ya llegaron mis amigos en la Guerrero! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!